Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas sean todas las personas con imaginación, sin importar género ni condición. Mi nombre es Adrián. Soy Arturo. Y esto es un mundo de papel. Y tiros. Y dados. ¿Qué tal estáis, amiguetes? ¿Qué hay, forastero? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, esperando algún duelo, alguien que tal. Sí, a ver, sí. Sí, sí, sí. Me pica los dedos, tengo ganas de sacar las pistolas. Tengo ganas de sacar las pistolas. Tengo ganas de sacar las pistolas. Tengo ganas de sacar las pistolas rápido. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablaros de un juego que ya salió hace tiempo, que se llama Far West. En este caso Far West, la leyenda. Vamos a decirlo, más que juego, juegazo. Sí. Así ya directamente, empezamos así. Sí, sí, sí. Vamos, sin paños calientes. No, ¿para qué andarlo con más tonterías? La verdad que se han currado muy, mucho los autores. Es increíble, porque la verdad que, mira, es que solo por el currazo que se han debido de pegar, merece que todo el mundo compremos tres o cuatro ediciones de... Bueno, con una valería, pero vamos. Sí, es que está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a hablaros un poquito, porque esto también tiene su historia, como el lejano este también tiene su historia, ¿vale? Far West ya se editó hace bastante tiempo, en el año 93. Sí, parece que fue ayer, pero no, hace tiempo hace. Estamos hablando de uno de los pioneros de los juegos de rol en España. Lo editó en su día M más D. Sí, los mismos que nos trajeron clásicos como el Cyberpunk o como el cult, del que ya hemos hablado. Eso es, tuvo también mucha repercusión, ya que en el 94 se editó, se reeditó una segunda edición. Una portada de Luis Arroyo, estupenda. O sea, que tuvo su cosilla. Varios suplementos, incluso el de Ricardo Ibáñez, la balada del español, que va a reeditarse para la nueva edición, por cierto. Nada, o sea, que fantástico. Y después ya, pues nos hemos alegrado mucho de que haya sacado esta nueva edición, que en esta ocasión la ha sacado Will Bunch. Son los mismos, la misma buena gente que hizo M más D. Ahora han hecho Will Bunch 2017, se ha editado, también relativamente reciente. Y además, oye, impreso en España. Sí, sí, sí. No es que seamos especialmente nosotros así, pero oye, que lo voy a ir a China a una imprenta para ahorrarte tres pesetas, pues oye, lo has impreso en España. Hombre, en China, utilizar la tinta china. Bueno, la tinta viene de ahí, efectivamente, sí. Bueno, los autores de Far West, la leyenda, son Darío Iñaki, que deben ser hermanos, pues se apellían igual. Hermanos, pero en catalán, hay más colaboradores, pero en fin, Darío es prácticamente autor del juego. Iñaki coordina todo, así que trabajo en familia. Me han contado la gente de la tienda, que son la gente de Puebla, son la gente majísima, que son muy abierta, que te van con el libro en mano a la tienda, que son unos tíos encantadores. Ah, pues mira, pues nada, cárgatelo todo. Venga, pues la verdad que es un juego que es que te sumerge en lo que es en sí la atmósfera del lejano oeste, vamos, te engulle. La idea es eso, meterte en la atmósfera del salvaje oeste, tratando de realizar un equilibrio entre lo histórico, la historia real del antiguo oeste, la frontera, la conquista y colonización del oeste, con todo lo que yo suponía, pero también con lo cinematográfico, con las pelis, con los tiros, con los duelos, y esta mezcla, esta unión, este equilibrio, yo creo que está bastante conseguido. Pues nada, entonces ya una vez que ya nos hemos metido un poquitín en lo que es el ambiente de Far West, del oeste y demás, vamos a hablar muy brevemente de unos subgenos que podéis utilizar para vuestras partidas también, si queréis, que serían pues un poquito los tres más conocidos, que sería el clásico de toda la vida. El one star clásico, las películas que hicieron en Hollywood, si queréis, John Ford, Howard Hawks, el hombre que mató al Betty Balans, el Dorado, Río Bravo, Río Rojo, lo que es el one star clásico, por otro lado tendríamos. Sí, también tendríamos el famoso Spaghetti Western. Sergio Leone, la versión italiana del one star, películas rodadas en Almería, la mayor parte de ellas, un one star más sucio, más chungo, la gente va guarra, primeros planos, tiempos patibularios, en el que no es todo tan bonito como el one star clásico, sino que esto, a lo contrario, películas, la trilogía de los dólares, me encantan esas películas. A mí me gusta más el Spaghetti que el clásico, aunque el clásico también tiene su cosilla, pero bueno, y después por último tenemos ya digamos un poco el western brutal, sería Sam Peckinpah, autor de Grupo Salvaje, Will Bunch, por cierto, se llama la editorial, las últimas de Tarantino, sin perdón, The Clean Eastwood, en el que las cosas ya son chungas, de verdad, la serie de televisión de Itwood, que es de la HBO, que es una auténtica maravilla, un muestre bastante más realista y como es más realista, no ponemos paños calientes, sino que la gente es chunga en la frontera. Y nada, y también comentaros, ya aprovechamos para deciros que el diseño gráfico del libro, de la edición, es espectacular. La verdad que, bueno, aquí tenemos... Aspecto de pergamino amarillento, de haber estado en el Antiguo Oeste, unos dibujos estupendos, y sobre todo cada capítulo se abre con cuadros, con pinturas de varios autores, destaca Jack Sorensen, que es una auténtica maravilla. Es decir, es que te metes, si estás leyéndote el manual, es que te metes directamente en el Antiguo Oeste. La tipografía de las letras es así como muy del Oeste también. La verdad que está muy bien, muy bien trabajada y lo volvemos a decir, lo recomendamos. Oye, he pagado a mí buenos duros, pero es que, de hecho, me hace la pena, me he quedado contentísimo. Sí, sí, sí. Además, es que ya no solo, bueno, lo vais a ver, ya no solo es el hecho de que vais a poder jugar a un juego de rol ambientado en el Oeste, sino que vais a aprender un montón de historia, vais a sumergiros en lo que es en sí el Western, y vamos, es como casi coger un libro también de historia. De hecho, ahí seguramente habrá manuales de historia del Oeste que estén menos documentados. Lo digo, no exageres, de verdad, el trabajo de documentación es... Ahora lo vais a ver, ahora lo vais a ver. Bueno, pues vamos a meternos ya en lo que es en sí el juego que me imagino que lo estaréis esperando también, porque es que nos gusta mucho enrollarnos, macho. A nosotros sí, un poco. Un poquito, un poquito. Entre que no somos claros y que nos enrollamos, aunque luego la gente dice lo contrario, que somos muy claros y que se les hacen los vídeos cortos. Pues nada, os voy a saltar de vídeo. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a empezar, porque hay que empezar por algo. Sí, claro, un poquito. ¿Cómo se hace el PJ, los personajes? Pero así, en nivel general, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, aquí en este caso han cogido las características, ¿no? Y tenemos unas cuantas. Tenemos cuerpo. Un poco explicativo. Sí, destreza. Tampoco hace falta mucho aplicar. Manual, eso sí, están con las manos. Reflejos. Pues eso. Sentidos. Tampoco, carisma y cultura. Decir que en la antigua edición solamente había características físicas porque se dejaba que las características intelectuales fueran las del jugador. Lo mismo hacía la Clarre. Lo mismo hacía. Pues lo mismo. Ahora sí, ahora ya han introducido características intelectuales. Y un día habrá que debatir un poco sobre este tema. Sí. Si están bien o no características intelectuales en los juegos de ron. Yo la verdad que para esto, según me levante, tengo un criterio u otro. La verdad que soy una veleta en esto de... Pero bueno, ya lo discutiremos. Ya hablaremos en otra ocasión. También, con tu personaje. Hay que determinar la procedencia y el grupo étnico de tu personaje. Y aquí llega uno de los puntales fundamentales del juego. Esto es espectacular. Y es que no solamente van blancos ingleses al oeste, sino que había gente de todo tipo, color, condición y nacionalidad. Puedes elegir entre haber nacido en Estados Unidos. Con lo cual tienes que decidir. Pues tu etnia, puede ser blanco, puede ser latino, puede ser negro, puede ser indio, puede ser mestizo, puede ser mulato, puede ser un montón de cosas. O si vienes de extranjero, si eres inmigrante. Pero ahora llega la gracia. Porque en función del estado, del que seas, tendrá más probabilidad de ser una cosa o ser de otra. Y esta gente ha cogido el censo oficial de 1870. Aquí lo tenemos. Según los porcentajes de población por estados. Y si haces una tirada de un estado, podrás ver de dónde eres. Hacemos una prueba. Venga, vamos. Vamos para allá. Toma esto. Doy 100. Primero para ver el estado. Puedes elegir o puedes tirar. A ver en qué estado eres. Los rojos son 100. Los rojos son 100. A ver en qué estado. 72. Pues oye, vamos a suponer que eres inmigrante, ¿vale? Venga, vale. 72. Has llegado a Nueva Hampshire. Onda, toma ya. A ver dónde vienes. Venga, vamos. Según el censo, el agente de Nueva Hampshire, estadísticamente, con tu 33, el Nueva Hampshire, 33, serías irlandés. Toma ya. Ahí estamos. Pero si quieres lo hacemos en Nación América. A ver, anda en Nación América. Venga, vamos a ver el estado. Voy a hacer en Nación América. Soy 75. Eres de... Pensilvania. No, Oregón. Oregón, Oregón. ¿Qué narices, Oregón? A ver, la agente de Oregón de donde es, la mayoría va a ser eso sí blanco, pero oye, ¿quién sabe? Cualquiera sabe. 25. Pues si tienes el blanco en Oregón. Esto por estados, me ha encantado. Y además, que no se lo han inventado. Censo oficial de 1870. Bueno, pues así toda la información contenida en el juego. Después también, otra característica, bueno, no dentro de las características, una cosa que tienes que dar a tu personaje son talentos. Hay una tabla de talentos. Tienes un talento especial, bueno con los animales, con las armas, resiste, tienes labia. Una serie de talentos, estupendo. Ya eres, destacas en algo. Y después también antecedentes. Eso, bueno. Lo del mismo punto, la actividad a tu historial, en función de tu situación familiar, tu infancia, en qué entorno te has criado. No es lo mismo que crearte en un entorno de frontera, combatiendo contra bandidos, que criarte en una zona, en un rancho, o criarte en otro sitio. Y luego, que más o menos los últimos años, eso te va a dar más puntos a habilidades y demás. Sí, y después ya una vez que ya tienes a tu personaje más o menos creado, hay que decidir qué tipo de aventurero vas a ser. Sí. Hay varios subtipos de aventurero, cada uno de ellos tiene distintas profesiones. Y aquí, por ejemplo, podemos tener al representante de la ley. Puede ser un sheriff, un marshal, un detective de la Pinkerton, etc, etc. También puede ser un representante fuera de la ley. Corajidos, bandidos, asaltadores de caminos. Sí, vamos, los fronterizos también. Fronterizos son los comancheros, los tramperos, los colonos, la gente que vive en la frontera. Granujas. Taures, y demás, ladrones de ganado. Y demás. Combatientes, también. La caballería. Sí, eruditos. Periodistas, intelectuales. Sí, que también había. Que no solo había pistolas en el rejano oeste. Sí, sí, sí. Y como una cosa así especial, también tenemos al chamán indio. Eso es. Cada uno va a tener una serie de habilidades que se van a repartir puntos. Con lo cual tenemos tus características, tus talentos, tus antecedentes, tu grupo étnico, tus habilidades. Pim, pam, pim, pam. Estupendo. Hay que reseñar una cosa. Estamos todo el rato hablando, o tenemos la sensación de que estamos hablando de que vamos a crear un personaje, un vaquero, el famoso vaquero del rejano oeste. Había muchas más cosas que vaqueros. Efectivamente. O sea que, ojo, el abanico es muy amplio. Podéis tener un indio que vive en un campamento indio y puede ser un representante de la ley dentro del campamento indio. O sea que, ojo, que no vamos a cenirnos solo a los vaqueros, ¿no? Como los conocemos. De hecho el primer módulo, primer suplemento es sobre la nación apache, que ahí tendrá una información tremenda sobre los apaches. Pues nada, hasta aquí el cómo crear a tu personaje. Vamos a hacer un pequeño paloncito. Vamos al saloon y a tomarnos un whisky, a refrescarme una garganta, que eso es mucha gracia siempre. Llegas del desierto y traes reses. ¿Qué es el tengo? Un whisky. Lo único que me matamaría en la vida. Con ese fin. Los rancheros sabrán. Ahí está, ellos sabrán. Son mucho más duros que nosotros. Ahora volvemos. Bueno, pues ya hemos vuelto. Ya hemos hablado de cómo se creaba un personaje. Ya tenemos más o menos... Insisto, por encima, para que veáis qué tipo de personaje puedes hacer y más o menos qué carteles que tiene la ficha. Por encima. Sí, ya sabéis que nosotros todos lo hacemos por encima. Esta es nuestra emoción por los juegos. Que eso sí, insistimos en ello. Si os decimos cómo se hace el personaje, ya tienes que leerlo, que mola mucho más y te vas creando tu personaje. Y te vas a sentir mejor que esto. Efectivamente. Vamos, eso de sobra, ya lo decimos. Venga, vamos a meternos ahora de lleno con el sistema de juego, porque es sencillo en algunos aspectos. Bueno, la base en su sistema porcentual, la llamada de Cthulhu, porcentajes, tienes un dado de 100, tienes que sacar menos de la habilidad. Tiene un par de precisiones. Sí, hay una cosa que mola mucho y que es que utilizas un dado de 10 para las decenas y el dado de 20. ¿Por qué motivo? El dado de 10 va a ser las decenas y el dado de 20 te vas a quedar solamente con las unidades de ese dado. Si sacas un 14, un 4. Si sacas un 13, un 3. Bueno, ya sabéis todos que es una unidad. No de forma que... Por ejemplo, he sacado ya aquí ahora un 40 y un 13. Entonces sería 43. Eso es. ¿Y esto por qué se hace? Tiene dos razones. Una es para que así no haya duda de que da dos unidades y que da dos decenas. Y la segunda, con la tirada de dado de 20, te va a valer también cuando hagas un combate para mirar la localización de impacto. Pero aquí importa. Un tiro no es igual en la pierna, que en el estómago, que en la cabeza. No es lo mismo. No. La localización de impacto va a ser muy importante y con esto directamente ya la tienes hecha. Y pues para no tirarlo solo en combate, lo tiras siempre en dado de 20 y ya está. Y cuando hagas un combate ya lo tienes. Pues ahí está. A partir de aquí nos va a recordar esto un poco el sistema, o por lo menos a mí me ha recordado un poquito el sistema, el famoso señor de las tablas, porque se va a utilizar unas cuantas tablas. Tiene sentido que es bastante simulacionista. Van a tratar las reglas, van a tratar de que haya reglas para todo lo que se ve en una peli del oeste. Efectivamente. Traslado de ganado. Tenemos reglas. Borracheras. Tenemos reglas en función del tipo de alcohol, lo que bebas, el tiempo que atras en todo un trago y otro. Y por eso hay reglas. Enfermedades. También. Tenemos reglas. Para cocinar. Cocina. En función de la cocina, lo que cocines vas a recuperar más o menos puntos de vida, porque va a estar más o menos rica. Hay reglas para todo. Juegos, duelos, de todo. Reglas para todo. Cada habilidad casi tiene su subtablita, su subregla, para decirte qué pasa. Explosivos. Lo mismo. También. Y junto con la habilidad te cuentan un poquito de la historia de eso. Los telégrafos en el oeste, por ejemplo. En fin, detallado impresionantemente. Ahí lo tenéis todo. Y además mola leeros las tablas porque os va a dar mucha información para vuestras partidas. Vamos. Hay también reglas, evidentemente, para el combate. Y el combate está bastante desarrollado. El combate. Combates a tiros. Tienes un montón de acciones que puedes hacer. Abanicado del arma, por ejemplo. Hay reglas para duelos. En función del arma. Del tipo de cartuchera. Y de lo que decidas. Tú puedes decir sacar muy rápido. Tienes mucha iniciativa. Pero vas a desenfundar más difícil que el que se toma un poquito de tiempo para desenfundar. En función de estas variables, los duelos van a ser bastante interesantes. Y combates muy mortales. Los combates son mortales. Las balas hacen pupa. Un colt hace pupa. Bastante. La cosa es no te metes en tiroteos. No te metas. Si no tienes más remedio, métete. Pero no te metas. Porque eso de la bala y del hombro. Es en las películas. Y diréis. ¿Y qué arma me puedo elegir para el lejano oeste? Es que yo no tengo ni idea. No pasa nada. Acabáramos. 16 páginas dobles. Sí, sí. Con armas. De todo tipo. Te especifican el tipo de cartucho y el tipo de bala. El tipo de cartuchera. Espectacular. Una barbaridad fungente de armas. Hay críticos. Hombre. Hay secuelas. Hay pifias. ¿Tú hablas de pifias? Es como en el antiguo Far West. Y en esta ocasión las tablas de pifias se han cortado un poquito. Recuerdo en la antigua una. Que era que lanzabas la flecha y te ponía. Tú sabrás cómo lo has hecho. Pero la flecha ha ido para arriba. Ha bajado. Te ha quedado en el carni. Y te ha matado. Tus enemigos se han muerto de risa. Te hacías hambre. Ahora sí. Las pifias son chungas. Se te rompen las cosas. Se te rompen. Pero quizás no son tan exageradas como de antaño. Y nada. Hasta aquí también. No nos queremos meter tampoco mucho en el... En el combate. Nosotros... Porque es que... Ya os digo. En este caso... Bueno. Siempre en todos los casos es mejor tenerlo y leerlo. Es el libro que hay que tener. Es el libro que hay que tener. Pero sí que nos vamos a parar un poquito en la ambientación. ¿Vale? Porque aquí tenemos también... Ahí te hablas sobre las reses y los cowboys. Un capítulo solo para eso. Reses, cowboys, conflictos ganaderos. Cómo avanzan las reses. Tipos de reses. Con estadística. Entre cada tipo de res. Reglas para traslado de ganado. Todo lo que se hacía con las reses y la ganadería en el Antiguo Oeste. Detallado a la perfección. Pueblos fronterizos también. Hay información sobre ello. Y dependiendo del pueblo. Si es minero. Si es ganadero. Si hay cerca una estación de reses. Si pasa nave. O no. Se habla de Bigwood, por ejemplo. En fin. Todas las informaciones sobre el pueblo fronterizo. Es genial. Si, si. También te habla sobre las caballerías. La caballería. Los fuertes. El Fort Apache. El Sítimo de la Caballería. Con información tremenda. Porque parece que va. Está siendo un fuerte. Está siendo un fuerte. Sin luz. Sin agua. Sin canalizaciones. La gente se muere en el fuerte de otra enfermedad. Te puede atacar cualquiera. La disciplina es terrible. El capítulo de la caballería me ha dejado impactado. Es alucinante. Lo bueno que tiene esta parte de la ambientación. Que te da muy buenas ideas para realizar tu partida. Para gestionar tu partida. Y cómo ambientar en sí el juego. Sí, la ambientación de verdad. Insisto. Es ingente. También habla sobre las tribus indias. Y hace mención a la magia. Otra cantidad enorme de información. Tribus indias. Dependiendo del norte, del sur, de las llanuras de cada zona. Todas las tribus que había india de cada zona. Concretamente de la página 275 a la 329. Son tribus indias. Bien desarrolladas. Bien contadas. Sé que ha ocurrido a esta tribu con el contacto con el hombre blanco. Que hablaba con lengua de serpiente. Ya sabéis. Incrementa la información de las tribus indias. Te hablan de el sendero de las lágrimas. Una historia terrorífica. En fin, genial. Que si no sabéis qué tribu escoger, ahí tenéis, vamos, lo que queráis. Claro, nada que ver las tribus del norte, casi Canadá, con las tribus del sur, cercano a México, de las llanuras, nada que ver una tribu con otra. También nos hablan sobre la vida salvaje del lejano oeste. Osos grillis, coyotes, animales, hambre, transporte por el desierto, la huelga San Fargo, las caravanas, los ferrocarriles, la comunicación entre zonas, el telégrafo, todo eso está también muy contado. Claro, que no es lo mismo el ecosistema que hay en el sur que en el norte. O sea, que no solo son de animales, también es la geografía del terreno. Y también una cosa que siempre decimos en los juegos, y aquí, como no, lo han traído, es la aventura. Hay una aventura. Vale, sencillita, pero una aventura para empezar a jugar. Estupenda la partida. Pero vale para que sepas cuál es la cosilla de... Y si queréis más, en la página web de WildBunch también hay otra partida más. Así que, fíjate. O sea, que tenemos todo. Solo nos faltaría el billete de 50 entre media. Sí, entre página y página, que mira que lo decimos, pero no. Al final, nunca... Ahora, en serio, me ha apasionado este libro. Este es un libro que vas a leer una y otra vez, que vas a disfrutar con la lectura, vas a aprender un montón. Y en fin, me ha encantado. Y te van a entrar ganas de ver películas de... Hombre, de lo este. Y de jugar a este, de pegar tiros, y de muchas cosas. De ver, también de leer libros y leer cómics. Y para eso también tenemos, si sois aficiados al western o no, os vamos a recomendar... Una pequeña mención sobre cómic. Pues nada, vamos, lo que hemos comentado, vamos a deciros unos cómics de referencia sobre el western. Hemos hablado de películas ya, pues si también queréis conocer más cosas sobre cómics del oeste, hacemos una pequeña selección. Aquí tenemos Blueberry. Blueberry clásico absoluto, cómic francés, de la BD, el cómic de Charlier. Y Giro, Giro, posteriormente se convirtió en Muevius cuando pasó la ciencia ficción. Pero es un clásico de los... Empezó en los 60. Teniente Blueberry con la cara de Jean Paul Belmondo. Y es un clásico absoluto. Sobre todo cuando empiezan ya los autores a coger fuerza en guiones y en dibujo. Norma lleva... Creo que es Norma, ¿no? Norma, Norma. Norma ya ha publicado cuatro integrales en España. Y siga saliendo. Y la verdad es que Blueberry es altísimamente recomendable. Después tenemos aquí... Bueno, tenemos Lucky Luke. Otro clásico del cómic franco-belga. Morris y Goscinny. Lucky Luke que parece un cómic casi infantil. Pero los guiones son geniales. Y además muchos personajes que salen son históricos de verdad. Juanita Canavidad. Billy el niño. Oswald el pie tierno. Y un montón de ellos más. Esta es una pequeña revisión del mito de Lucky Luke. Moderna, actual. El hombre que mató a Lucky Luke. Que la verdad es que me gustó bastante. Después también tienes por ahí una mención a Undertaker. Undertaker. Un cómic actual, reciente. Que lleva tres álbumes aquí en España y aparece. Xavier Dorison y Ralph Mayer son los autores. Y hay quien dice que es el nuevo Blueberry. El tiempo estará por ver. Tex. Tex. El cómic de la editorial italiana Bonelli. El cómic italiano que más se ha publicado. Han trabajado un montón de autores, incluso españoles. Es en Bonelli y en Tex. Y Tex es un clásico del cómic del oeste, del western. Y por último, Scalped. Scalped es un cómic actual. Está ambientado en una reserva india actual. Es un thriller actual donde se ve que ha pasado con las tribus indias en la actualidad. El cómic es Jason Aaron. El dibujante es R. Neguera. Y es un cómic absolutamente fantástico y recomendable. Personajes increíbles. Haciendo alusión a la lucha india en la actualidad. Y es una maravilla, Scalped. Que por cierto tendrá en breve serie de HBO. Bueno, amiguetes. Y con esto ya nos despedimos. Haremos más, pero no nos graba la cámara. Así que tenemos que irnos rápido. Hoy tenemos problemas. Bueno. Hasta luego, amiguetes. Hasta luego, gracias. Gracias.